Hola que tal, ahora te voy a presentar el manual de programación del centro de inclusión IstoCore Arcadia H de Leica El aparato debe permanecer conectado constantemente a corriente y con el botón de alimentación principal siempre encendido En el video aparece parpadeando pero tu lo vas a observar con un brillo constante Para encender se debe de presionar el botón de encendido, mantenerlo presionado hasta que aparezca el display Al encender el display nos va a mostrar los días de la semana, la hora, la fecha y las temperaturas a las que están programadas las superficies de trabajo El indicador de la izquierda marca la temperatura de los contenedores laterales de IstoCasets Así como para los moldes de inclusión El indicador central marca la temperatura del depósito superior de parafina y del brazo de trabajo Y el indicador de la derecha marca la superficie de trabajo Este procesador también cuenta con una pequeña placa fría que de manera automática está programada para mantenerse a menos 3 grados centígrados La rutina para programar el aparato Inicia presionando el botón de herramientas Van a parpadear los indicadores de temperatura tanto de los moldes De los depósitos para moldes La temperatura para el depósito superior y el brazo de alimentación Y también de la superficie de trabajo Si hacemos clic hacia los lados Parpadean los indicadores de unidades Y podemos variar entre grados centígrados y grados faringe Se presiona de nuevo el botón de aceptar Y en la parte superior parpadearán los días de la semana En este caso está seleccionado el lunes Moviéndonos de lado podemos recorrer cada uno de los días Para seleccionar un día de la semana en el cual nosotros deseamos programar un ciclo de encendido y apagado automático Nos debemos desplazar Y presionar el botón de arriba o de abajo Sobre el día aparecerá un recuadro Que nos dirá que está seleccionado ese día En esta ocasión vamos a programar martes, jueves, viernes y sábado Después de seleccionar los días se presiona el botón de aceptar Y nos aparece el display Donde está la fecha y hora actual Parpadea el formato de día, mes y año En el que aparece la fecha En el lateral podemos cambiar tanto fecha como día Y la hora actual Una vez ubicada fecha y hora de manera correcta Presionamos aceptar Y aparece en display La hora de encendido En este caso se programará Para que encendiera a las 8 de la mañana Seleccionada la hora Aparece en display La marca para la hora de apagado automático Y se programará Para que apague a las 19 horas Se selecciona aceptar Y regresamos al menú inicial Donde aparecían Las temperaturas de las superficies Y los depósitos de trabajo Es hasta este momento Donde se debe presionar de nuevo El botón de herramientas Es hasta ahora En que se debe de presionar de nuevo El botón de herramientas Para aceptar la nueva programación Ahora aparece La hora y la fecha actual Las temperaturas Y los recuadros de los días Que nos marcan Cuando el aparato encenderá De manera automática Martes, jueves, viernes y sábado Este indicador Es el que nos dice Que hay una programación Para encender de manera automática Este indicador Nos dice que el aparato Está caliente O está encendido Y calentando Si es un día En el cual Nosotros llegamos Y no está programado Para encender Y que encontramos Los depósitos de parafina Tanto para los histocassettes Como el depósito superior Para alimentación Y llenador de cassettes Se encuentran fríos Se debe presionar De manera alternativa El botón inferior derecho Que hace parpadear El indicador de calentamiento Esto nos dice Que hay un ciclo De calentamiento rápido Y lo debemos mantener así Hasta que llegue A la temperatura deseada Se mantenga caliente Y lo presionamos de nuevo Para apagar Y regresará al ciclo normal Cuando el aparato Ya está caliente Nosotros podemos encontrar El depósito de moldes Caliente El sostén Para las pinzas de laboratorio Y para mover las muestras Y el depósito de parafina Lo vamos a encontrar De nuevo Ahora sí caliente En parafina derretida Y a temperatura De inclusión Este fue el manual De instrucciones Para la programación Del centro de inclusión Histocolar KDH Si quieres mantenerte atento Al resto del contenido Y a la programación De nuestros equipos Ubícanos en nuestra página De Facebook Donde encontrarás Más contenido De histología animal Y suscríbete A este canal Hasta luego